Las vicuñas están volviendo a vivir en una zona donde hay gente y donde hay producción ganadera, principalmente de llamas. O sea que la gente cree que le molesta, que le consumen el pasto, que le estorban, que le enferman, pero en realidad sería un recurso adicional importante. ¡Gracias! Para la mayoría de los argentinos, las palabras Santa Catalina no tienen otro significado que el nombre de una santa. Pero para un puñado de argentinos, significa el nombre de la municipalidad más norteña de la República Argentina. Un ámbito donde las llamas y los chicos conviven. Un ámbito de paz, de tranquilidad, donde algunos investigadores del CONICET, que pertenecen al grupo Vicuñas, Camélidos y Ambiente, trabajan día a día. Entre ellos está Janina Arzamendía y también la capitana de las vicuñas, Viviana Vila. Ellas son dos investigadoras de un gran grupo, investigadoras del CONICET en la República Argentina, que viven una gran parte de su vida en este confín desolado de Santa Catalina, donde la verdadera reina es la Vicuña, un pariente muy cercano de los camellos. Sí, de los camellos en Sudamérica. Es una hermosa historia la de los camellos. En realidad los camellos se originaron hace 40 millones de años y son uno de los que se llama arteodáctilos modernos más antiguos. Y en realidad ellos se originaron en América del Norte. Y una historia ocurrió hace 3 millones de años que un grupo, lo que se llamó la tribu camelini, migró por Bering y entró a Asia y África. Y son los actuales camellos de una y dos jorobas. Y otro grupo, que eran los lamini, pasaron por el Istmo de Panamá, digamos, por esa zona hacia el sur, y se desparramaron por América del Sur. De los que bajaron, había un montón de especies que se extinguieron, algunas gigantes, como Emeuquenia, Gigantocamelus, que realmente parecían casi jirafas. Y llegada la gran extinción de los mamíferos, hace unos 10.000 años, quedaron solo vicuñas y guanacos. Y a partir de las vicuñas y guanacos, los pueblos originarios, hace aproximadamente unos 5.000 años, generaron del guanaco la llama y de la vicuña la alpaca. Siempre me maravillaron las vicuñas, o sea, a mí me parece un animal más grácil que existe. Me animo a decir el más bello. Tiene que ver con la carga afectiva que uno le pone. Pero, ¿qué es una vicuña? Bueno, la vicuña es un animal hermoso, y en eso coincidimos 100%. Es un camélido, es un camello, un pariente de los camellos, sin joroba, el más chiquito de todos los camélidos. Un animal silvestre, adaptado a vivir a esta altura, 3.500 metros para arriba, y que ha sido el pastoreador de estas estepas desde siempre, hasta la llegada de los españoles. ¿Cómo se adaptó? ¿Cómo se adapta a este ambiente? ¿Por qué esa conjunción tan maravillosa de adaptarse al ambiente? Bueno, una de las particularidades es el color. Las vicuñas son de este color, amarronado y beige, de la puna. Son animales que se llaman crípticos, porque cuando corren o cuando están todas juntas, son más difíciles de ver que cualquier otro animal que tuviera otra coloración. Después, vivir a casi 4.000 metros de altura no es fácil, y tienen otras adaptaciones ya de adentro del cuerpo, que se llaman adaptaciones fisiológicas, como una sangre con una hemoglobina especial, especializada justamente en poder, en no apunarse. Las vicuñas nunca se apunan, porque captan el bajo nivel de oxígeno que hay acá en la puna, y lo reparten por el cuerpo lo más bien. ¿Cómo camina una vicuña? Tiene un caminán muy especial. Se llama paso de ambladura la forma de caminar de las vicuñas, que es al revés que los caballos caminan, con la pata delantera y trasera del mismo lado a la vez. Y otra cosa que tienen las vicuñas es que las patas le salen bien de abajo en la parte ventral. En general, en los caballos salen más del costado y más hacia adelante, y la vicuña tiene las patas bien abajo y bien ventrales, las patas delanteras, también es una adaptación. ¿Eso no lastima el suelo? Al contrario, lo cariño. Lo que no lastima el suelo es que las vicuñas son como los gatos, porque abajo tienen almohadillas plantales, se llama, y entonces caminan despacito, no tienen pezuña. Tienen la pata, apoyan dos dedos, son digitígrados, y en realidad en la pata de arriba tienen la uña, pero no tienen pezuña. Abajo son blanditas. Y entonces no lastiman el suelo de la puna. Cada vez que vemos un grupo de vicuñas, nos paramos, lo observamos con binoculares, registramos todas las características que tiene el animal y en el ambiente en donde está. Con un GPS marcamos el punto, la localización que tiene ese grupo, vemos si es un grupo familiar, un grupo de machos solteros, un animal solitario, si es familiar, si tiene crías, cuántas crías, cuántas hembras. También registramos los datos de él, el ambiente donde están, qué tipo de vegetación tiene. Yo hice 1870 muestreos de estos, que le llamamos animal focal. O sea, miramos 15 minutos, un animal. O sea, 15 minutos, 1870 veces en distintos animales. Realicé eso para poder sacar el patrón de conducta y comportamiento de la vicuña en ese ambiente en particular. ¿Pero prestás? Sí, con gusto. Ese de allá es un grupo familiar. Tenés tres hembras, tres crías y el macho que les está dando vuelta y cuidándolos. El macho se llama relincho. El macho se llama relincho y enseguida te das cuenta por la postura así de que este es mi territorio y estas son mis chicas y mis crías. Estos animales carecen de dimorfismo sexual. O sea, son muy parecidos los machos y las hembras. Y en realidad hay varias teorías de por qué estos machitos defendiendo a hembras deberían tener cuernos. Eso sería lo que uno puede esperar desde la teoría de la biología. Si los machos tienen un diente, dientes más filosos que las hembras, estos animales cuando se pelean primero se persiguen. Y cuando ya se persiguen y se agarran, en realidad pechean de frente, se paran en las patas de atrás, patean con las de adelante y se muerden los cuellos. Los machos lo que hacen es defender territorios, zonas donde estas hembras pueden estar tranquilas, comiendo y transformando la energía de este pasto en energía para mantenerse ellas, leche para la cría que tienen en pie y la biomasa de la cría que están gestando. ¿Cómo marcan ese territorio? ¿Cómo saben dónde empieza y termina el territorio? ¿Cómo se empiezan a pelear por el territorio? Bueno, es muy divertido en realidad. Los machos tienen distintos niveles de agresión. Y en realidad un tema clave que son como postas, porque como verás, acá el ambiente es muy homogéneo. Son esas manchas negras que hay en distintas zonas y esas manchas negras se llaman bosteaderos. Son como los baños de la familia de vicuñas. Los machos y las hembras van todos al mismo lugar y ahí excretan y defecan, hacen caca y pis. Y entonces, esa es la información de que esa es una zona ocupada. Y entonces, si vos vieras cuando los machos se tienen que alejar a un intruso, inmediatamente van a su bosteadero y bostean. Como diciendo, este es mi límite, de acá no pasás. No lo viste, no te diste cuenta, bueno, fíjate que sí. No, sí, se dan cuenta porque van a buscar las hembras, pero en realidad los machos tienen distintos tipos de agresión. En general, entre dos machos territoriales. Transformar este pasto, digamos, seco en leche y en cría que está gestando, porque estas hembritas que están acá tienen una cría en pie que nació en febrero, que tiene unos meses, pero a su vez están preñadas de la cría que van a ser en febrero del año que viene. ¿Cuánto tienen de gestación? Casi un año. Entonces ellas gestan mientras amamantan. Y eso significa un costo metabólico altísimo para las hembras. La única manera de poder cumplir con ese requisito, de estar gestando una cría y amamantando otra, es comiendo casi todo el tiempo. Si vos ves las hembras, siempre las hembras las vas a encontrar comiendo, 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 comiendo. Y con respecto a la alimentación, ¿cómo comen? Bueno, las vicuñas no son verdaderos rumiantes, pero tienen unas adaptaciones especiales en comer este pasto amarillo, que es un pasto que tiene mucho nivel de fibra y bajo nivel de proteínas. Y la mayor adaptación que tiene la vicuña, que es su mayor riqueza justamente, es la fibra. Las vicuñas tienen una fibra que recubre su cuerpo, que es una de las fibras de origen animal más finas del mundo. Y sumamente valorada desde que los hombres llegaron a América. Desde tiempo inmemorial, el ser humano que habitó estas latitudes tuvo que tener mancomunión con el medio ambiente. Aprovechar los recursos naturales, tratando de conservarlos de una manera muy especial. El manejo de la especie abarca tanto la conservación de la vicuña como su utilización. En este momento se ha permitido utilizar la vicuña, o sea, particularmente la fibra de la vicuña, a partir de la esquila de las vicuñas vivas. Y esto se hace por varias técnicas. Una de las técnicas es el manejo de chacu, que se llama, que consiste en juntar las vicuñas en el campo, que viven silvestres, juntarlas hacia un corral, capturarlas en ese corral, esquilarlas y volverlas a alargar al medio natural. La vicuña estuvo en serio riesgo de extinción. O sea, la vicuña es uno de los pocos ejemplos, si no el único, de una especie que se recupera al grado tal que se puede volver a aprovechar. Recién ahora hay densidades para el manejo y para el uso sustentable, porque capturar vicuñas silvestres es un trabajo muy grande que con bajísima densidad no tiene sentido hacer. Y justamente una de las cosas interesantes es que la vicuña volvió a vivir en zonas de producción. Entonces se ven estas escenas, que son escenas de tolerancia y de conservación, que es tener a la vicuña pastoreando al lado de llamas. Las llamas son de la gente, las vicuñas son de la naturaleza y vuelve a vivir acá. Y la gente, digamos, tuvo que aprender. La gente, cuando la vicuña recién se empezó a recuperar, sentía que era una bendición. O sea que en realidad, como la vicuña tiene un valor mítico asociado a la Pachamama muy fuerte, en realidad las personas se ponían muy contentas cuando encontraban una vicuña en su campo. Cuando las vicuñas empezaron a crecer y las vicuñas se empezaron a recuperar y evidentemente este es su hábitat y están muy cómodas acá, empezó el conflicto con el tema del pastoreo. Lo que sí hay que aclarar es que hay distintos animales que hacen distinto daño a las pasturas cuando pastorean. Y las vicuñas, que tienen miles de años de evolución en estas estepas, son uno de los pastoradores de menor impacto ambiental. Una de las preguntas más habituales que suele hacerse el hombre moderno es ¿para qué están esta especie o esta otra? ¿Por qué razón la tengo que tolerar? Y la respuesta es muy clara, desde muchos puntos de vista. Trabajo actualmente en el grupo de investigación BICAM, que es Vicuñas, Camelios y Ambientes. El proyecto global del grupo de trabajo es la conservación y el manejo sustentable de vicuñas en el altiplano argentino. Bueno, si me preguntas cómo veo la vicuña, la veo en dos aspectos. Por empezar, como un ser vivo que tuvo la mala suerte de convivir en este planeta con nosotros, con la especie humana. Y como tantos otros seres vivos, considero que tienen todo el derecho de permanecer y de poder evolucionar en el planeta Tierra a la par nuestra. O sea, considero que es un deber moral conservar la biodiversidad. Y desde la biología de la conservación, que es un poco el área en donde nos hemos ido especializando, estamos seguros de que hay una necesidad de que la humanidad entienda el deber moral de conservar a los otros seres vivos y de permitirles permanecer en este planeta. También la veo como una posibilidad concreta y real. Es un poco lo que se está haciendo desde el grupo de trabajo. Es compatibilizar la ciencia y la tecnología con los saberes populares, con las capacidades de las comunidades originarias, de los pobladores locales. Siempre en este tipo de relaciones se aprende, como en toda relación de aprendizaje. Hay un ida y vuelta, hemos aprendido mucho de la gente. Y siempre con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible. Qué bendito sincretismo, qué círculo virtuoso, el mancomunar, la sabiduría popular de los pueblos originarios, la ciencia y la tecnología. Hasta ahora hemos escuchado la voz de la ciencia. Sería bueno escuchar la voz de los pueblos originarios que conviven con la vicuna. ¿Y la gente está contenta con que haya muchas vicuñas? Y por lo menos la gente de estos lugares, hay algunos que sí, algunos que no. Pero la gente, mayormente la gente que yo conozco para el lado del cerro, que sí están bien contentos con las vicuñas. Porque hay un pasto que se llama garbanzo, las vicuñas lo comen eso. Antes cuando no había vicuña, las ovejas lo comían ese pasto y estaban dos, tres días y morían. Y ahora no, las vicuñas se dedican a comer exclusivamente ese, esos pastos. Y no se mueren. Y no se mueren las vicuñas, son más fuertes. Y los que están de contra dicen, bueno, alambremos. Así ya no pasan las vicuñas, pero es un animal silvestre y el animal tiene derecho a andar donde uno. Nosotros como nosotros salimos a otro lugar y andamos donde queremos. Ellos también quieren experimentar otros lugares, unos pastos nuevos. ¿Y vos suponés que la vicuña en un tiempo uno la va a esquilar y va a ser una posibilidad más? Y la mayoría de la comunidad ven esa posibilidad de tener un apoyo, digamos, ver cómo capturar las vicuñas, tener los beneficios de las vicuñas, igual como nosotros tenemos beneficios de las llamas. Pero ellos más quieren sería capacitarse o tener apoyo en el tema de la lana. No a dañar a los animales. A mí me gustaría más bien ser un ganadero de vicuñas que un ganadero de llamas. Domesticarlo. Pero sí me gustaría dedicarme a la cría de vicuñas. Que es un animal menos mantenible que la llama. Que la llama a veces hay que darle vacuna a este y a la vicuña no se le daría todo ese medicamento. Que obtenerla como silvestre, digamos, y de vez en cuando esquilarlo. Esquilarlo. Esa sería una idea linda. La vicuña es en broma. La vicuña es una bendición, es una buena cosa, es una mala cosa. ¿Cuál es el pensamiento general con respecto a la vicuña y el tuyo en particular? Bueno, la gente más o menos piensa de que ya son muy abundantes, digamos. Y piensan de que, algunas personas piensan que es un estorbo, que molestan. Es porque no las pueden consumir y tampoco las usan. Pero ahora se está empezando ya a trabajar en comunidad, a hacer este proyecto con un programa que se llama Vicamp. Está tratando de hacer un programa de esquila de vicuñas, captura y esquila de vicuñas. Digamos, ya empezar a comercializar la lana. Hemos logrado en estos años, se ha logrado con mucho esfuerzo de todos los países vicuñeros y de mucha gente, conservarla. Y hay una posibilidad de acceder a un recurso económico. Básicamente estaremos cubriendo estas tres patas del desarrollo sostenible. Pero es importante remarcar que realmente hay que hacerlo con equidad social. O sea, porque muchas veces se habla, como digo, de sostenibilidad sin tener en cuenta esta tercera pata, que es la social y la equidad social. Y que si no, básicamente estaríamos hablando de desarrollo económico. Entonces, si logramos, con todo el esfuerzo del gobierno, de las ONG, de los investigadores y de las comunidades, lograr que el recurso sea apropiado por los verdaderos beneficiarios, que son los pobladores andinos, creo que estaremos acercándonos un poco a la idea de desarrollo que tenemos que fomentar. Qué compleja y a veces qué falsa es la idea de desarrollo. La verdadera idea de desarrollo tiene que ver con los productos de la tierra. Y este producto de la tierra se llama fibra de la vicuña. Se llama el oro del altiplano. La fibra de la vicuña es la más dúctil de todos los mamíferos de la tierra. Nos lo dicen los que saben. Es una especie de milagro de la naturaleza porque es como un símbolo. Es hija del sol para los incas, ¿no? El mito del sol es el que tenía el incario. El sol da fuerza, da vida. Nos da a nosotros muchísimo empuje para vivir. Y creo que la fibra de vicuña significa un poco eso. ¿Cómo es la fibra de vicuña técnicamente hablando? La fibra de vicuña, la vez pasada un excelente investigador del INTI me hizo un dibujo a raíz de un estudio que estoy haciendo sobre un tipo especial de poncho que se llama pecho de paloma tornasolado. Y es como escamosa. Es pequeña y tiene escama. ¿Y qué características tiene el tejido de vicuña? ¿Es impermeable? ¿Cómo se dice? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Yo no creo que sea tan impermeable como que es cálido, liviano y da rápido la sensación de ser algo protector. En el contexto mundial, universal, ¿cómo es la fibra de vicuña comparada con otras? ¿Quién se le emparda? La cabra del Himalaya y la tímida vicuña de los Andes son las dos fibras cálidas más costosas y bellas del planeta. Esto, una modesta tejedora, se ve que tenía retacitos de ovillitos de vicuña. Entonces, con mucha timidez, lo tenía en su stand en una feria del poncho, creo. Me pareció tan hermoso, pero ella le daba un poco de vergüenza porque, pero mire señora, que esto tiene distintos colores porque son retacitos. Y le dije, me encanta que los hayas utilizado así porque veo diferentes. Diferentes, a mí me gusta cuando, por ejemplo, este de una artesana que ya falleció, doña Carmen Ríos, y esto es la panza, son diferentes, el lomo, es decir, que sepan valorar no solamente el color del lomo, sino los distintos tonos que tiene el animal. Y la vicuña, ¿qué significa como animal y como fibra para esta parte del planeta? Y el recuerdo de que somos hijos de la luz. Somos hijos de la luz, somos hijos de la tierra, y la vicuña es parte de este entorno. Como dijera Juan Carlos Dávalos, No cases vicuñas con armas de fuego. Coquena se enoja, me dijo un pastor. ¿Por qué no las casas a la vieja usanza, bordeando la hollada con hilo punzó? El hombre moderno aprende de los pueblos originarios. Y como dijera aquella vieja colla en el altiplano, cuando le preguntaron, ¿qué es la vicuña? Y ella contestó, ¿la vicuña? Hay de ser coquena, hay de ser. La verdad es que la gente que las toleró en su campo y las quiso y denunció al cazador furtivo, son los señores que viven en estas casas de adobe, ¿no? Quiero verlo acá. ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? ¿Qué es la vacuna? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video